Música Me sentí lo perfecto, empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y aún no me la creo, que ya tú te acuerdes de contar las veces que te hice muy bien Y todavía te sigues, pide tu sonrisa y borre de mi mente, borras tus caritas y haz tu beso Estás del cielo, y luego caigo al suelo, porque no te vas cuando más te he perdido Música Me ha sido antes, que no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Música Me pides que me pides cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas sudando, dime por qué diablos, no me digas jamás de nuevo te alejaste Me hubiera sido antes, que aunque merezca que mi corazón digas a la basura Me suena tranquilo, hijo, que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Tú me ha sido antes, y así ya no tendrías ganas de robarte Música 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 Música